Música Con lo mucho que te quería, solo me has dejado Con mis sentimientos, niña, tú has jugado Caminos diferentes, teníamos que coger Tú ya no me quieres, me voy pa' no volver Tú vive tu vida, que yo la mía viviré Caminos diferentes, teníamos que coger Tú ya no me quieres, me voy pa' no volver Tú vive tu vida, que yo la mía viviré La risa de tu cara, la alma me enamora Cuando puso esa guitarra sonando Esa niña mora, reina mora, la alma me está sonando La risa de tu cara, la alma me enamora Cuando puso esa guitarra sonando Esa niña mora, reina mora, la alma me está sonando Se lo dijo la luz, ay luna, 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 luna Ay luna como tú, es como tú ninguna Se lo dijo la luz, ay luna, luna, luna Ay luna como tú, es como tú ninguna Ay mi María Gélez, la que va con su perrito paseando por las calles Y de la muestra en su mía, pero más guapa que el aire Ella sale bailando, se le curaba los males Ay mi María Gélez, la que va con su perrito paseando por las calles Y de la muestra en su mía, pero más guapa que el aire Ella sale bailando, se le curaba los males Mamá, mamá, dame dinero Que me vayas, compro una jaca Para meterme bandolero Por una gitana guapa Mamá, mamá, dame dinero Que me vayas, compro una jaca Para meterme bandolero Por una gitana guapa Ay, dame vuelta Con una niña Qué bonita es ella Ella me romea Con su pelo suelto Tu cara morena Ay, dame vuelta Por una niña Qué bonita es ella Ella me romea Con su pelo suelto Tu cara morena Me ha dejado solo, solo, solo Me ha dejado solo, solo, solo Me ha dejado solo, solo, solo Por ella lloro Por ella lloro Por ella lloro Que yo la mía Que yo la mía viviré Camino diferente Tengo que coger Tú ya no me quieres Me voy pa' no volver Tú vive tu vida Que yo la mía viviré Demoramos, dice que me quieren Demoramos, no sé si es verdad Demoramos, dice que me quieren Demoramos, no sé si es verdad Demoramos, dice que me quieren Demoramos, no sé si es verdad Demoramos, dice que me quieren Demoramos, no sé si es verdad Gracias por ver el video